bueno amigos hoy les traigo un pequeño vídeo muy corto en el que les voy a mostrar cómo es por dentro del equipo este del que hice review del que igual olvide hacer un teardown mostrarles por dentro como era y ya algunas personas me han pedido que lo mostrara porque querían ver su interior y querían saber qué tipo de fusibles tenía bueno como pueden ver digamos que no está tan mal parece bastante bien en general lo que sí que he notado son un par de cosas primero esta placa todos los componentes de smd al menos los smd están soldados a mano como pueden ver se logra ver bien ahí se puede ver yo diría estos componentes de aquí están soldados a mano estos de aquí también yo diría que todos no sé si el resto de soldaduras supongo que también están las soldadas a mano sin embargo lo que es la placa principal sí que está soldado por reflow y podemos ver que tiene dos integrados principales uno estoy seguro que será el driver del lcd y el otro el de control de todos los heloscopios que tendrás probablemente los conversores adc o los tiene externos no los logro ver yo diría que están internos ok y poco más podemos poder ver un receptor infrarrojo aquí arriba si se logra ver bien para una comunicación por el infrarrojo y luego debajo aquí simplemente en esta parte de abajo bueno este es el conector del lcd y aquí tenemos lo que es el dial donde podemos seleccionar los modos que básicamente lo que van es cambiando contacto en cuanto a los fusibles tenemos tres fusibles tenemos el fusible para cuando medimos capacidad que es este que está aquí que es de cristal normalmente a menos que lo conectemos cuando estamos viendo capacidad 220 por ejemplo no será suficiente este condensador será suficiente si lo utilizamos de manera normal luego el de miliamperio también es de cristal bueno normalmente no va a estallar cuando son 200 miliamperios lo que pasa es que si por ejemplo nosotros nos equivocamos y lo tenemos en el modo de 20 amperios no hemos desconectado y estamos viendo a lo mejor 5 amperios y luego giramos el dial y lo ponemos en miliamperios esto sí que va a explotar con lo cual está bien para proteger el multímetro pero en cuanto a seguridad si nos equivocamos y lo conectamos a una corriente muy alta entonces sí que va a explotar sin embargo al que le pusieron al de 20 amperios sí que es cerámico lo cual contiene un poco la expresión lo que pasa es que tiene un problema y es que es muy muy pequeño con lo cual con una descarga de energía alta seguramente también se revienta aunque será muchísimo menos que lo que pasará con este estoy seguro que explotará por los aires porque los he visto explotar justo enfrente mío así que se los puedo asegurar que lo hacen y que no que lo compruebe que le ponga mucha potencia a un fusible de esos y veremos si explota o no en cualquier caso eso es todo solo una cosa muy breve así que nada si queréis algo saber algo más acerca de este equipo pues déjenlo en los comentarios un saludo a todos y hasta la próxima